Aquí estamos escuchando The Cure. ¿Alguien sabe quién es The Cure, no? Son de la época de los 80. Con The Face Mode, Talking Heads... A ver si escucháis esto. Esto es The Cure. Eran aquellos que iban de cucarachas de negro, con la cabeza, con el pelo todo pintado y blanco. Esperamos un ratito a ver si se conecta la gente. Hoy brazos, parte de arriba, con mancuernas. O sea, ya podéis ir buscando dos botellas de agua, dos libros que sean un buen tono, o sea, anchos, para coger uno y uno. ¿Vale? Y que no sé qué más decidos. Espera, la goma, ¿verdad? Sí, no, no, ahí abajo. ¿Ves? Dos negras acabadas. Mira, ahí abajo. ¡Buena! Dos negras. Muñoz, vamos a hacer clases. ¡Adiós! ¡Está asustado, está asustado! ¡Oye, oye, oye, si los chiquinos son estos dos, que van a machacar. A ver, por aquí. Olimpia, buenas. ¿Vas a machacarte, no? ¿Hacer pesas? Salúdanos, porfi, que la gente entra y salís. Quédate un poco, porfi. Mira, yo te saludo, ¿vale? Mira, yo te voy a saludar. Que así te queda, mira. Vamos a hacer clases de brazos. A ver, haz saludada. Bueno, no, no me saludo yo. ¿Qué crees que me he citado ella? ¿Qué crees que me he citado ella? ¡Yo sí me saludo yo! Vamos a... Si, si, olimpia aguanta, aguanta. Guay, guay, aguanta limpia. Dos botellas de agua, de leche y medio o pequetitas. Vamos a hacer brazos. O dos botellas de leche, si tenéis. O dos cetabricks, de un kilo cada una. ¿Vale? Buenas, buenas, cariño. Menos mal. Es que en el modelo y después ha entrado uno y ha salido disparado. Se habrá asustado de nosotros, porque vamos a tenerlo. Y como he puesto The Cure, ¿tú sabes quiénes eran The Cure? ¿Cuántos años tienes más o menos? Si es de mi quinta de 50, seguro que sabes quiénes son The Cure. A ver, me voy a mirar las fotos. No, creo que tenga 50 ella. No, pues entonces, pero bueno. 30 hay muy poquitos. Pues The Cure, The Cure de PageMod son de aquella época súper buena. Ahora empezaremos con mancuerna, ¿vale? Calentaremos un poquito y machacaremos bíceps, tríceps, hombros, deltoides, dorsal, pecho. ¿No, no? ¿No los conoces o no tienes 50? De 50 nada. Ah, vale, vale, vale. No, es que yo tengo 51, ¿eh? Que no es ninguna deshonra. Es que por eso te lo digo. Que yo tengo 51 años. Entonces, si eres de aquella quinta, ¿sabas quiénes son nuestro grupo? The Cure. Vale, no es por nada. No puedo ofender a nadie, ¿eh? Yo encantado de tener 51 años. O sea que era por eso, por si los conocíais. Espera que me ha abandonado mi mujer, se ha ido corriendo. Pero bueno. Casandra, buenas. ¿Qué tal? Mancuernas, Casandra. Mancuernas, tenemos. O dos botellas de leche, o dos Zeta Bricks, o dos libros que sean gordos para poder coger bien. Que puedes coger bien el libro. ¿Vale? Te toca todo parte de arriba. Vaya que te saludo, Casandra. Vamos para ahí. Ahí, Casandra. Mientras pongo otra de... Voy, voy. Vale, Casandra, te esperamos. Ahora le doy vuestra página a mi padre. Ole, di que se limpia. Vale, vale. Dile que Olimpia va a darle nuestro correo a su padre que le gusta el deporte. ¿Ah, sí? Venga, va. Y Casandra que ya tiene las mancuernas preparadas. Ole. Si es que ella, ella está a tope siempre. Está preparadísima. Ha dicho amor, ¿no? Bueno. Te esperamos que ganas el más de la Q. Entonces, nos ponemos en plaza ya. Mira, es de la Q. Está chula. Que somos muy viejos. Sí. Es que la chiquilla, la pobre Olimpia me dice... Que en el DNI somos viejos, ¿eh? La Olimpia me dice, no, 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 no. Digo, no, que nos conoce. Ya, ya, ya lo sé. No, 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 de 50 años. No, 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 que no tengo 50. Ya, 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 ya. ¿Cuántos tenés? No sé, debe ser juvencilla. Yo es que la foto no la puedo ampliar, pero... A ver, vamos, venga, va, que ya he empezado con la música. Venga, vamos. Vamos para allá. Vamos a calentar, que si no, no llegamos al niño. Me da la uva con el niño. No llegamos al niño. Empezamos a calentar de pie. ¿Tengo que recoger el resto o no? No. Venga, empezamos a calentar. Vamos ahí. Venga, vamos, ahí va. Vamos atrás. Vamos atrás. Venga, vamos a calentar el héroe, mientras calentamos el héroe, os explico. Hacemos un ejercicio, el que marque, y son 3, 6, de 15 repeticiones de ese ejercicio. ¿Vale? Píceps, o tríceps, o hombros, ahora subimos un poquito antes a ti. O hombros, o pectoral, o dorsal, ¿vale? Marco el ejercicio, hacemos 15 repeticiones, descansamos nada, 2 segundos, 15 repeticiones, descansamos 2 segundos y 15. En total se han 45, ¿vale? O sea, que va a quemar un poquito, ¿de acuerdo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora tiro las muñecas, vamos a dar los bíceps. Ahora tiramos al revés. Vale, botamos mancuernas. No, esa es de los ordeos. Vale, empezaremos con bíceps, ¿vale? Bíceps, pesa pegada en el lado, subimos arriba y bajamos lento. Suba arriba y bajamos lento, ¿vale? Tres de 15, empezamos, va. Yo cuento ahí. Dos. Tres. Pues subimos un poquito más rápido y bajamos lento. Cuatro. Cinco ahí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Descansamos 2 segundos. Mira. Uno y dos. Ahora tiramos manguernos así. Ahora quince arriba, ¿vale? Y bajo igual lento. Venga. Una. Baja lento frenando, que es la pasión activa, suba arriba. Dos. El músculo que trabaja cuando frena abajo, ¿eh? Aquí, que no dejo que caiga ahí. Tres. Va. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Uah! Diez. ¿Conocer una más? Diez. Doce. Trece. Doce. Y quince. Gilla las pesas y vamos a hacer martillo, es que ya ha pasado 2 segundos. Quince para arriba, va. Sube con un martillo y baja recto. Hay como un martillo. Venga, va. Dos. Es ahí. Cuatro. Cinco. Ya empieza con el martillo, ¿sí? Seis. ¿Cómo va, Casandra? Olincia, bien. Vamos, ya. Cinco, ya. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Aforte. Y quince. Cusamos más cuernos de aquí. Bueno, ya ha caído el Emilio. Mira, cruzamos más cuernos de aquí, que vamos a hacer tristes. Sube aquí arriba. Aquí van. Quince, trece, trece, seis. Espera a tomar un poquito. Descansamos los segundos. Venga, empezamos, venga, vas. Subo. Venga, vas. Baja más lento. Una. Dos. Bajamos lenta ahí. Tres, pues, más rápido. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Aguanta arriba. Uno. Y luego, venga, quince más. Tres, un poquito. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. ¡Guau, cómo va, quince! Aguanta arriba. Para que me quede quince. Mañana vamos a bajar en un minuto. Quince, va. Una. Dos. De la mañana. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Seis. Doce, va, que podemos. Trece. Catorce. Último arriba. ¡Guau! 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 ¡Qué guay! ¿Cómo quema? Ahora pasaremos a un bloque. Quince de pajarillos, quince portales y quince peres, ¿vale? Este va a quemar un poquito. Venga, quedamos ahí. Venga, quedamos ahí. Acorda, cuando subo, el final. Todo un viejo y otro, no al cuadrado, ni así, ni así, ni así. Aquí. ¿Es como estoy? Voy a empezar mi altura, pero así. ¿Venga, empezamos? Va, vamos, va. Una. Dos. Estamos en un pajarillo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trecho. Torte. Cinco. Luego, primero, adelante. Altura del hombro, aquí, al menos, y bajo más alto. ¿De acuerdo? Venga, aquí, que vamos. Y bajamos. Una. Razo recto, ¿eh? Dos, a la altura del hombro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Oh! Once. Va, me ves el otro. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Lo que da un poquito. Ahora viene el bueno, ¿eh? Venga, más bueno de aquí. Venga, como estoy a noventa grados, veis, que postura más perfecta. Noventa grados de aquí. Venga, vamos. Quince arriba, vamos. Una. Noventa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Va, quedan cuatro. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Madre de Dios santísima. ¡Pues vamos a fugir hasta el juego! ¡Por Dios! Haremos reme, ¿vale? Fijaros, lo pusieron aquí. Primero quince aquí. Luego quedaremos las manos. Quince aquí, que es diferente. ¿Vale? Y después lo haremos aquí. Llegaros primero, ¿vale? Así. Segundo aquí, y tercero a dos lados. Arriba, ¿vale? Pues venga. Mantón aquí. Tiene que ir las mancuernas al ombligo, ¿vale? Y lo que decimos, cuando yo subo, a través de los acomplatos, aprieto. ¿Vale? Como si quise una cosa aquí en medio, aprieto. Y ahora aprieto, saco pecho. Cuidado con tu misajero, pero es así. Aquí. Y aquí, ¿vale? ¿Sí? O venga, va. Quince, va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Aprieto. Aprieto la otra vez lo mismo, ¿vale? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cuatro. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Llegaramos vueltas. Lo mismo aquí, ¿eh? Está el ombligo aquí. Como si tenéssemos dos carabos y arriba igual. Aprieto a montar. Me sale un punto de techo. Venga, vámonos. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ince. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. 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 Y ahora es aquí, fijaros. Arriba y aquí, ¿vale? Pensionando bien para no cerrar la espalda. Regrazamos. Quince. Venga, vamos, va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Y quince. Me da un poquito. Vamos, vamos bien. Ahora, ahora, ahora pasaremos pectorado, ¿vale? ¿Estás? Ahora pejados. Ahora pejados. Mancuerna aquí a los lados. Ahora lo le pongo. Subimos aquí. Y bajo aquí. Subo aquí y bajo aquí. Lo que tengo que hacer es, cuando subo, el pectorado aprecha. Porque trabaja el pector del pecho, ¿vale? Al bajar, lo que tenéis que trabajar los chavos, ¿vale? Pues somos plantadoristas. Este tenemos el de aquí. Este tiene un poquito, ¿eh? Ya en la mujer ya. Veámonos. Va. Una. Venga ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se la va ahí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Se le recupera un poquito. ¿Vamos a por la segunda, cariño? Sí. Ahora que se ha puesto limpia, está casando. Vamos a petarlo. Venga, se va. Olimpia. 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 Vámonos. Olimpia. Olimpia. Aparte, hay un poquito de aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Doce. Quince. No calles, cariño. Dos. Queda una, va. La preparamos para la tercera. Venga, vámonos, va. Y le doy un burguero. Vámonos, va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Me da la tome, ¿eh? A subir. Nueve. Ahora la gente. Diez. Once. Doce. Trece. Trató a hacer ya, va. Me da cariño. Y ciense. Un gran poquito. No puedo ya. Acordaros cuando subo la fase positiva en la cuesta, la negativa es la que freno. No dejen bajar así, si no se me baja, ¿vale? Tiene por aquí. Valencia. Estamos con vosotros. Soy el padre. Gracias. Gracias por conectaros. Venga, va. Que podemos. Cada vez era la parte buena. Ahora viene. Estamos en la mejor edad. Seguro que el padre de nuestra edad. Seguro. Seguro, seguro. Ahora antebrazos, ¿vale? Y algo de hombro, que no solo uno, pero alternando, ¿veréis? Después ya pasamos al suelo con la fombrilla, para hacer apertura facial tonal, para hacer pullover, para el tirante del pecho de las mujeres, para que no caiga el pecho, ¿vale? ¿Sí? Ahora trabajaremos. Un minuto para él, ¿de acuerdo? Y pasamos seguido. ¿Estáis haciéndolo, no? Y padre de Olimpia, ¿cómo te llamas? Es por llamarte. Porque no voy a decir el padre de Olimpia por el rato. Bueno, y si quieres que diga el padre, ve una serie que se haga el padre. Ya no, padre, ya no. ¿Algo? No, ya no, padre. Ah, sí. Vale, continuamos. Ahora, manguernos aquí, ¿vale? Ahora lo haremos antebrazos, para trabajar entre esta parte de aquí. Subo aquí, y voy bajando, frenando aquí, ¿vale? Me da que el dolor. Subo más rápido, voy frenando, que se me trabaja el antebrazos, ¿vale? Igual, tres de quince. Me adaptamos. Me llamo un poquito dos piernas así, que no me lo voy a ir aquí. Porque así la tensión no va a la espalda, porque si yo soy el lecho, mirad. Yo voy a hacer así. Si yo presiono piernas, mirad. Entendrarte y volvamos. Ya, ya, la última pierna. Venga, ¿estamos? Venga, vamos acá. Baja lento, 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 lento. Y cuando trabaja, va, sube, dos. Baja ahí. Dos, igual. Una, tres. Cuatro. Relando, relando. Siento. Dos, seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Voy a hacer con la playa. Catorce. Y quince. Tienes. Primera. ¿Me lo ves? Venga, vamos por la segunda. Tierra en otra la primera. Vámonos. Va. Vamos a estar ahí. Una. Dos. Saliva. Dos. Baja más lento. Tres. Va, que volvemos, ¿eh? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Si puedes, cariño. Si puedes. Diez. El antebrazo va. Onte va, que puedes. Cuatro va. Una. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Recupera. Última nación de quinto, ¿vale? Venga, vámonos. Venga, ya. Vámonos. Venga. Baja ahí. Una. Dos. Pasamos lento. Tres. Primero. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Pasamos. Siete. Ocho. Tres. Nueve. Vuelvo más. Diez. No quedas cinco. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Madre, mira, me dolié. Por Dios. Lo recuperamos. Ahora combinamos antebrazo con hombro, ¿vale? Aquí, arriba, aquí y abajo, ¿vale? Aquí voy un poco más rápido, ¿vale? Venga, ponemos, ¿cómo? Presiono y la. Aquí. Arriba. Aquí y uno de abajo. Venga, aquí te va uno, venga, va. Va. Y baja. Una. Igual que cuando pasamos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Sube ahí. Cinco. Vamos, vamos. Seis. Sube, abajo y abajo. Siete. Ocho. Va, quedando bien. Nueve. Diez. Diez. Once. Va, te lo digo un poquito. Doce. Que entres. Al cariño que puedes. Una. Corre, corre, corre. Dos. Última. Recupera. Pero última de la primera serie, ¿eh? Venga, para que no sea tan jodido. Ahora haremos hasta aquí. Una, dos, ¿vale? Hasta quince. ¿De acuerdo? Vale, vale. ¿Sí? No sabía. Venga. Digo, no he silenciado el móvil. Me llamarán, dicho y hecho. Va, va, aquí. Vale, por ahí. ¿Me damos aquí? ¿Me damos aquí? Sí. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Espérate. Dos. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. El botón abajo. Es que has introducido a mi mamá, que está chido. Ahora mirad, este chido es. Aquí, cierro, abro. Cierro, abro. Vale, que este va a dar un poquito. Último de hombre, pasamos a los cero. Venga, sube aquí a los 90 grados. Ahora mirad, cierro, juntamos todos. Juntamos todos. Un abro. Una. Dos. Quitamos todos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Correír. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Quedan cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por Dios. A ver, preparamos con vía con el suelo, que ahora vamos a ver las aperturas. Eso va. Ahí voy. Ahí voy. Estoy sudando. Eso va. Eso va. recuperando Mucho gusto. Vale, ahora nos ocuparemos. Aperturas. ¿De quinto, vale? ¿Sí, asinuamos? Sí, pero yo estoy muy abajo después. Espera que grabamos un poco los móviles. A ver, sí. ¿Y si no tenemos? Y si no tenemos la cabeza cayendo, no nos tocamos. A ver. ¿Pasa bien? Sí, me lo hago. La tenemos ahí. Nos cruzamos porque si no volvemos a las manos duermas. Apertar ahora aquí. Son aperturas. Apertar aquí. Y arriba, ¿vale? La garancia que está en el suelo, la pasada de la montaña, que hay de paredes. Ahora aquí, poco, poco al suelo y arriba, ¿vale? Venga, quince, va, quince, va. Una, subir, saco la aire, subir y apretar con dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. ¿Qué más hay ahora en el suelo? Sí. Ocho. Nueve. Diez. Once. Tres. Tres. Aforte. Y quince. Venga, pasamos de arriba. Ahora bajaremos más lento, ¿vale? Ahora bajaremos de aquí lento, 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 lento. Y subiremos lento, ¿vale? Venga, quince. Uno. Bajamento, abre. Y arriba. Uno. Bajamento ahí. Arriba. Dos. Bajamento. Arriba. Tres. Vamos. Arriba. Cuatro. Bajamento ahí. Arriba. Cinco. Arriba. Arriba. Seis. Arriba. Siete. Arriba. Arriba. Ocho. Aprende. Arriba. Nueve. Seguirá de la currera. Diez. Once. Arriba. Aforta los ya abren. Tres. Arriba. Arriba. Abre el pequeño rebote y arriba, ¿vale? Ahora aquí, pequeño rebote y arriba, ¿vale? Y la última vez es. Ahí la cultura, ¿verdad? ¿Estamos? Rebote y arriba. Una. Rebote. Dos. Nueva, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce quedan tres. Vamos ahí. Trece. Aforta y última. Quince. Aguanta aquí arriba, cruzando las cuernas. Ahora mantona, van aquí atrás. Y sigo hasta aquí al techo, ¿vale? Cerrando el brazo. Vamos aquí. Abre los codos. Y arriba. ¿Vale? Venga, tengo quince. Venga, abro. Va. Hasta ahí. Y de arriba. Hasta el pliego. Uno. Hasta ahí. Dos. Tres. 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 Cinco. Seis. Aplicada. Dos. Ahora. Saca. Siete. Ocho. Coge aquí. Coge ahí aquí. Y ahora arriba. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Tres. Doce. Y quince. Aguanta arriba. Ahora bajaremos lento, ¿vale? Bacaremos lento, lento, lento. Aguantaremos un segundo y subiré en el momento. ¿De acuerdo? Vámonos. Va lento. Aguanta ahí. Venga arriba, lento. Lento. Aguanta, baja lento. Aguanta de abajo. Arriba. Aguanta lento. Dos. Bueno, bajamos. Aguanta. Arriba. Arriba. Lento. Tres. En la altura de un amigo, ¿eh? Baca ahí. Aguanta. Arriba. Cuatro. Baca ahí. Arriba. Lento. Cinco. Baca ahí lento, lento, lento. Aguanta. Arriba. Seis. Vamos ahí. Aguanta. Arriba. Siete. Baca ahí. Arriba. Arriba. Ocho. Aguanta. Aguanta. Arriba. Nueve. Bajamos. Arriba. Diez. Baca ahí. Arriba. Once. Bajamos. Arriba. Toce. Nosotros. Tres. Baca ahí. Aguanta ahí. Vamos arriba. Vamos. Aguanta. Arriba. Dos. La última. Ahí. Y arriba. Llega que queda la última de esta que es. Aquí. Te tengo el rebote y subimos. Bajo ahí. Con el rebote y subimos. Recazamos. Y a menos va. Una. Debote de arriba, ¿eh? Tres. Igual, agitando, ¿eh? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Va a ser el primer rebote ahí. Ocho. Nueve. Diez. De a cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. Genial. Dos. Nueve. Ahora te dices, fijaros. Aquí. Mirad cómo quedan los brazos. Y arriba. ¿Vale? De 90 grados. Y arriba. Ahora me trabaja el tríceps, ¿vale? Esto sí que se da en tres de cinco, pero descansando nada. Cinco segundos. O dos segundos. Y así que vamos. ¿Vale? Vamos, va. Una. No dejamos con seis. Dos. Tres. Cuatro. Y se pone el retiro partido en dicha, pero al revés. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una más buena cada vez. A ver, no tiene la cabeza. ¿Vale? Diez. Once. Doce. Trece. Aforte. Aguanta arriba dos. Venga. Uno. Y dos. Dos. La otra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Antes de preparar el ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Aforte. Aliva. Y caer lo que fuera. Ahora aquí. Te va. Corre, cariño. Uno. Ahora que ahora tenemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y. Tres. Catorce. Recupera un poquito ahí. Nos queda el último ejercicio. Sólo 20 repeticiones. Cogeremos una cuernas. Fijales. Rotación. Giraremos. Salida. Rotación. Giraremos. Vale. Mira aquí. Rotación. Giraremos. ¿Valeis? Rotación. Esto es un signo de 20. Porque te quema. Estos combinados. ¿Estamos salidos? Venga, vamos Vámonos Habla aquí, va Rotación, una, yo veo más arriba Vamos ahí, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Le haré un circo Va Una Dos Tres Cuatro Y cinco Genial Estiramos las manos atrás Gracias a ti Estiramos las manos atrás estiramos. Buenas, ¿cómo se ha ido? ¿Os ha ido bien? Pedro todavía estáis por ahí, Emilio, Olimpia estáis no todavía, ahora estiramos, de acuerdo, hemos acabado de estirar con ella de mujer. Madre mía, que muerta. ¿Me damos ahí para estirar? ¿Me damos ahí? Madre mía. ¿Estamos? Sí, me damos arriba. Son tres días. ¿Qué hace? Cuidate que te llevas. Manos de ahí. A ver, no cambio. Me voy a poner aquí hombros. 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 Cambio. Un boleto de dices aquí atrás. Me voy a ponerlo. un día ya la tendré. Ya cambio. Baja un poquito el cuello para que a veces el pechito se carga un poquito. Baja un poquito el cuello para que a veces el cuello se carga un poquito. Baja cambio. Baja con los metis cervicales. Baja y ya estamos. ¿Bien? Espera mañana. Muy bueno, hemos acabado. Olimpia bien. Mañana tendré agujetas por dos lados. Mañana haremos todo piernas, ¿vale? O sea que mañana será piernas, parte de glúteos, o sea que mañana estará guapo también. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos os haya gustado esta clase. Ha sido parte de arriba un poquito todo. ¿De acuerdo? Y mañana igual a las 4 estamos aquí conectados. Olimpia, si le gusta a tu padre esto, conecta de mañana. Mañana es piernas. Solo te falta una alfombrilla porque todo será sin mancuerna y sin nada. ¿Vale? O sea que sufriremos un poquito. Todo, todo. Mañana sufriremos de todo. De todo, de todo. De todo. Bueno, nos vemos. Y muchas gracias por conectaros. Hasta luego. Chao, chao.